Soy Daniela Arboleda, soy quiteña y soy artista. Tenía como unas clases de pintura, lindísimas. Entonces estuve ahí desde que tuve cinco años hasta que tuve quince. Y aprendí un montón de técnicas, pero eran técnicas entre arte convencional y artesanía. Entonces era bien interesante porque como que fui aprendiendo la importancia de aprender a manejar las manos y tener las manos libres. Mi proceso ha sido como bien constante en realidad. O sea, todo el tiempo estoy probando técnicas nuevas. Trato de usar lacas y usar pintura automotriz y usar esmalte de uñas, que son cosas que con el tiempo hemos venido probando y he visto que funcionan. Y más que nada es interesante como el proceso de secado y todo es totalmente distinto. Todas las cosas que tú estudias en la vida, todo lo que tienes en tu pasado, todo va inspirando tu obra. A mí me encanta leer, me encanta la filosofía y me he dedicado muchísimo a escribir también. Entonces creo que mi obra tiene mucho de eso, de un cuestionamiento que va más allá del plano estético, sino que es un cuestionamiento propio. Esta obra en específico se llama Criaturas y puntos de encaje y es un cuestionamiento a un momento en el que yo creo que estamos viviendo, en el que hemos perdido contacto con lo real, con la verdadera energía, la energía del color, de la luz, de los animales. Y estamos todo el tiempo conectados a algo que realmente nos desconecta, que es la tecnología. Entonces lo que trato es de realmente cuando hago mi obra gráfica, más que nada ahora los animales, es conectarme con ellos y no hacer una representación real del animal, sino de lo que yo siento. Yo no creo mucho en inspiración, pero sí creo en que tu mano a veces hay días en las que está más suelta que otras y tienes más energía que otras. Entonces muchas veces cuando dibujo hay días en los que estoy inspirada y digo, bueno, hoy me voy a dedicar a dibujar. Y hay días en los que no puedo dibujar y solamente quiero pintar. Yo me considero más que artista colorista. O sea, siempre he trabajado en cómo funciona el color y lo que te hace sentir. Y ahora estoy dedicada realmente a trabajar con colores fuertes, porque me dediqué una época a pintar solamente en blanco y negro. Entonces ahora estoy como dedicada a salir un poco de eso y trabajar en colores neón. Tú evolucionas, tu color evoluciona. Como te decía, a mí antes me encantaba el blanco y negro, utilizaba muchísimo rojo, ahora no uso nada de rojo, utilizo poco blanco y negro, porque siento que es una etapa en la que mi paleta de color cambió. Es eso, para mí el arte es totalmente personal. Yo pinto casi todos los días y no podría realmente dejar de hacerlo.